... Vamos a presentar el proyecto para que sea ley para instituir el Día Nacional del Músico esto sería el 23 de enero de cada año en homenaje al natalicio de Espineta El trabajo de la cultura está hecho por hombres y mujeres que merecen un reconocimiento y ese para nosotros es un trabajo también importante de hacer, de lograr, destacar la identidad cultural de nuestro país en personas como Espineta creo que es darle valor a nuestro país, a nuestra patria creo que El Flaco son cinco generaciones que viene trascendiendo con su obra y la verdad que coincide particularmente mi gusto personal y también un pedido de todos los músicos creo que El Flaco fue padre de alguna manera de muchos artistas, compositores, músicos, cantantes y creo que representa y sintetiza un gran aporte un gran valor de nuestra cultura en su persona Le preguntás a cualquiera de los que consumimos rock nacional y entre los cinco más grandes de la Argentina está Espineta siempre en las encuestas un gran triunfo del rock también ustedes saben que en la música hay un montón de... que el Día del Músico sea justamente eso podrían haber elegido a Gardel y se sacaban un montón de pesos de encima los que propusieron que sea Espineta Nosotros cuando empezamos de chicos éramos amantes y somos amantes de toda la cancionística argentina y Luis se expresó de esa manera con un rango de mucha amplitud dentro de la música por eso, además de su calidad de persona digamos, por eso muchos músicos los respetan aunque provengan o laburen en otros estilos en otros ámbitos así que es muy representativa la figura de Luis para convocar al Día del Músico Yo creo que lo necesitamos y que quizá lo necesitan más todavía los músicos que están empezando los músicos que están surgiendo pero bueno, por sobre todas las cosas declarar el Día del Músico y juntarlo con el Flaco Espineta a mí me parece una idea fantástica y por supuesto me encanta me da una alegría enorme Creo que todos los reconocimientos él los esquivó un poco Sí, claro, por eso Bueno, ya sabemos cómo era de humilde pero está bueno que si la comunidad lo quiere homenajear y lo quiere reconocer y hay formas, está buenísimo así que estamos acá apoyando con todo Seguramente que tu papá no trabajó para esto pero qué hubiese pensado si se hubiese enterado que su cumpleaños iba a ser el Día del Músico Argentino Y se hubiera cagado de risa Sí Hoy es que el mundo irá mirando al rededor y en un momento estará solo con una flor vivirá la flor para saber con nuestra soledad un abrazo de ver y un amigo de nuestra para saber con nuestra soledad un abrazo de ver y un amigo de nuestra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!